Tu canción, Diez Vueltas al Sol, ¿nos podrías un poco contar cómo fue esa canción, en qué te inspiraste? Yo llevo toda la vida con una persona, con idas y venidas, en fin, las cosas de las relaciones. Y bueno, justo cuando estaba terminando el disco, tal vez mañana, hacía 10 años que habíamos empezado la relación. Que éramos unos críos, yo tengo 27 años, es decir, éramos súper pequeños. Es súper bonito compartir todo ese proceso y que te pasen cosas buenas y que te pasen cosas malas y estar ahí en general. Quería como intentar plasmar todo ese proceso y de alguna manera venir a decir que aunque hayan pasado tantas cosas y hayamos dado tantas vueltas, estamos haciendo exactamente lo mismo que es creernos. Y de eso habla Diez Vueltas al Sol, joder, qué intenso me he puesto tú. ¿Con qué vino Mari darías esa canción tan especial para ti? Con cualquier vino de mi tierra, que me ha recuerdado mucho a ella. ¡Gracias!